La bicicleta, la competición, agradecerle a Miguel que representa el club Zuricato, por ahí andaba nuestro amigo de Camachito, como los conocemos de cariño, que también representa un grupo de personas, un club que se organizan para competir o realizar paseos. Quiero nomás dejar claro que hoy era un día importante, que no deberíamos y no quisimos dejar pasar, que es un día internacional del uso de la bicicleta, que creo que es una actividad en la que nosotros mismos, ahí en nuestra familia, le hemos empezado a agarrar mucho amor, es una cuestión en la que nos ejercitamos, nos divertimos y sirve para la sana convivencia y quisiera que este día sirviera para poder expresar o poder comunicar muchas acciones que se van a realizar por parte del gobierno. Bueno, hemos planeado desde el inicio del gobierno el poner varios estacionamientos para que personas que van a algunos centros educativos, a la misma presidencia municipal, a algunas instituciones, en algunos lugares como es el mercado municipal, pues ya tengan un lugar exclusivo, tengan donde estacionar su bicicleta con seguridad y que eso nos ayude a que empecemos a fomentar el uso de la bicicleta, restringir, a lo mejor aunque pareciera muy poco, pero si en el mismo municipio empezamos a restringir el uso de los vehículos, vamos a ayudar mucho al medio ambiente, vamos a sentirnos mejor y vamos a empezar a tener un cuerpo más fuerte debido a que diario podemos subirnos la bicicleta y ir a hacer nuestras labores, nuestras actividades.